No hables de fulano antes de verte Y ves que tienes vicios que no puedes abstenerte Que manga nos dijo que él al verte Tu boca hasta Facebook te chinga no manda y tenerte Sereno moreno que esto se va a poner bueno Que por este lado fumamos puro veneno Tu tranquilo yo no me pongo paniqueado Y lo que nos sirve lo ponemos hacia un lado Sereno moreno que esto se va a poner bueno Que por este lado fumamos puro veneno Tu tranquilo yo no me pongo paniqueado Y lo que nos sirve lo ponemos hacia un lado De mis días más felices ni me acuerdo por drogado Desde que no vio mi fruto de un buen amor mal amado Es verdad que estoy salado por todo lo que he estudado Porque no lo hemos perreado por corretear el ganado Soy el rapero que la hace flipeando en el cúlico de los únicos Que apoyo a los shows de colegas por ser nuevo músico Sigo rústico como el lírico Rimo como un frogo Rimo pocho Ya te la you know que estoy un mexicano Decora en el micrófono Tranquilo Sin vigilo ni sigilo Que en verde cocodrilo siempre me la sigo y lo sencillo No me crezco ni me humillo Primero saca filo ya lo gustas el colmillo Si ya te la you know es por tanto replay Productos de las calles de DJ con las de ley Pa' que dices que no Cabrón no te hagas güey A solas no te escuchas en público tiras gay Seguimos dando el hit por todos lados Calmaros más preparados Por si alguien caga el palo le toca lamberlo Seguimos dando el hit por todos lados Calmaros más preparados Por si alguien caga el palo le toca lamberlo Somos muchos ya los que rifan Y los otros no se identifican Puro pinche demonio Rolando Hits es lo que rifa La KDC y el escuadrón familia está presente Así que súbele al volumen Que las bocinas se revienten Esta colabo los va a hacer a todos un desastre Sonic 420 el Wolfpack el Billy Raster Desde Tijuana guanas pa' todos los crazy vatos Mr. Yossi Locote controlando por oblato Leal reconoce realzo firme con los firmes Y los fanfarrones es mejor que ni se arrime Listo apasionar cualquier día de la semana Y si no lo crees nomás pregúntale a tu hermana No hay nada que comprobar yo vengo de la vieja escuela Que al cabo que yo ya sé que este y este me la pela Yo digo lo que siento y lo que siento yo lo digo Si corres con el otro lado pues a ti también te tiro Sereno moreno que esto se va a poner bueno Que por este lado fumamos puro veneno Tú tranquilo yo no me pongo paniqueado Y lo que nos sirve lo ponemos hacia un lado Seguimos dando el hit por todos lados Calmados, calmados, no preparados Porque alguien que haga el palo le toca lamberlo Venimos por la zona Ahí quedo Ahí quedo Un chico de saludos a los que andan con nosotros Y a los que no Se los lleva la pierna Rolando hits Escuadrón familia Rolando hits Escuadrón familia